Si tu surfeas y te gusta surfear, te gusta disfrutar las olas, imagínate Los Roques, que es un azul impresionante, el mar es bellísimo, las personas locales son super buena vibra, super buena gente, ahora imagínate Los Roques con olas. En verdad pienso que cuando vaya allá va a ser mi playa favorita porque sé que hay unas olas increíbles, he visto muchos videos. Gracias por ver el video. Bueno, yo la verdad lo que he estado viendo es el weather de lo que viene, no he estado chequeando lo que está generando el suelo. Hoy día, esta es Dominicana, Puerto Rico y otra isla como Martinica y Corona. Si la bola entra en esa dirección, vamos a tener un rompiente de derecha y un rompiente de izquierda muy cerca. Y si entra derechito, así como estamos viendo, esta derecha y esta izquierda, nos vamos a deleitar a ver el suelo. Ya lo dimos a todos. Aquí el llamado es a las 6. Para que todos los que terminen de comer, ustedes comen y se vienen y el llamado a las 6 aquí para todos estar listos comiendo y a las 6 y media ya todos montados en la lancha. Sí, porque vamos a perder un poquito de tiempo buscando el mejor point de la mañana. Atún, ala y tamarilla, me gustaron aquí en el roque, una saladita rica que tiene limón y un arrocito. Los roques no es solo kaiso, windsurf, también es surfing. Vamos a ver mañana. Buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaron las olas que surfeamos en la mañana. La pasé bien. Vamos a esperar ahora de nuevo, vamos al agua. Super divertido. La pasamos increíble. La primera metida al agua. Buenas derechas, buen recorrido, buenas maniobras Buenas derechas, buen recorrido